El hecho más llamativo se produjo en calle Benavente, entre Guillermo Gallardo y Pedro Montt, cuando un pequeño número de personas llegó hasta el fronteo de las oficinas de la empresa de sal, desplegando un letrero protestando contra la venta del 46% de la propiedad estatal de la compañía. Como se ve, y a pesar que este grupo se mantuvo en todo momento en la vereda, sin afectar el flujo vehicular, hasta allí llegó el carro lanzaaguas para dispersar a los manifestantes, medida que no fue suficiente, debiendo luego actuar el carro lanzagases. ¡Suscríbete al canal!